El mobiliario que podemos observar en este espacio formaba parte de la decoración del salón del piso principal de la casa Gio Morera, situada aún hoy en el número 35 del Paseo de Gracia de Barcelona, cuando fue reformada por el arquitecto Lluís Domènech y Montaner. Es un conjunto de factura impecable y de gran refinamiento. Su autor, Gaspar Omar, trabajaba diferentes ramas de las artes aplicadas, como el textil, el mosaico, el metal y, muy especialmente, el mobiliario y las marqueterías. Sus talleres de gran reputación en la época suministraron los elementos decorativos y funcionales de las principales viviendas burguesas modernistas. Estos muebles fueron adquiridos por el Museo durante la década de 1970 con motivo de unas exposiciones sobre el modernismo, cuando este movimiento estaba bastante infravalorado. Si quieres saber más sobre las artes decorativas, marque el número 83 o pulse Continuar.